Y damos gracias a Dios por este regalo de la beatificación de Mamerto Esquiu, recordando hoy un año más de su llegada aquí en el último viaje terrenal. El domingo, hermanos, explicábamos que después de la solemnidad de la Navidad, la liturgia nos sigue la cronología de los hechos. Nosotros, por ahí, nuestra tentación es pensar, bueno, después del nacimiento de Jesús, ¿qué hizo Jesús? Entonces, como que tenemos que repasar toda la historia. La liturgia no es historia, sino la liturgia, nuestros actos de piedad para alabar a Dios, para darle gloria a Dios, nos muestran, en primer lugar, el 25, ese mismo acontecimiento de la encarnación, del tomar un rostro, del revelarse el Hijo de Dios, y posteriormente vamos a encontrar, en estos días subsiguientes, el recuerdo, la fiesta, de aquellos personajes que, en su vida, han estado más íntimamente ligados, o que han revelado, que han dado a conocer este nombre de Jesús, por el mismo Jesús, y no es por otro motivo, ¿sí? Y esto, fíjense, la diferencia, ¿no? Nosotros, en cuaresma, en tiempos de adiestro, todos tiempos penitenciales, estamos llamados también a hacer obras de penitencia, abstinencia, cuidar, como nosotros, el dominio de nuestros actos, y todo lo más. Pero esto lo puede hacer cualquier otra persona, ¿sí? Lo hace por salud, se cuida la comida, ¿sí? O lo hace por una cuestión ideológica, ahora, ¿sí? Es vegano, entonces no come nada de carne, hace también abstinencia de carne. O por una cuestión de estética, de belleza, en su cuerpo, hace un ayuno, ¿no? Lo come, come menos, ¿no? Entonces, ¿por qué se destacan estos personajes seguidos? ¿Por qué han dado la vida? Por el nombre de Jesús y por el amor a Dios. Y estos tres personajes, decíamos, el 26, San Esteban, que este año cayó el domingo, entonces prevaleció la fiesta de la Sagrada Familia. Ayer, San Juan, el evangelista, aquel teólogo, podríamos decir, el primer teólogo de la Iglesia, ¿sí? Y hoy recordamos a los santos inocentes. Por ahí, bueno, ya quedó menos, ¿no? Pero se lo tomaba más para la chacota, ¿no? Para hacerle alguna broma media pesada a alguno. Aunque hoy creo que hubo una empresa, una marca de alfagores, que tuvo que salir, y disculpe, fue una broma media grotesca que han tenido, ¿no? Pero, fíjense, la seriedad del caso. Un asesinato a mansalva, ¿sí? ¿Por qué? Y porque Herodes sentía que este rey que le habían dicho estos magos de Oriente, ¿sí? Y le iba a socavar el piso, le iba a quitar el poder a él. Un rey que en sí no tenía poder político. Imagínense ustedes que el pueblo de Israel ya estaba sometido por los romanos, no tenía ejército, ¿sí? Lo único que tenían era la guardia del Sanedrín, eran unos cuantos policías, podríamos decir, así, urbanos, nada más, ¿sí? Pero no tenían el poder bélico que tenía el Imperio Romano, que lo mantenía en distintas ciudades para, en primer lugar, vigilar el pago de los impuestos, que nadie se echa atrás, y en segundo lugar, sofocar algunas rebeliones. Pero era un ejército, el más grande en ese momento, de todo el mundo, entonces, más vale que todo el mundo se le sometía. Entonces, ¿qué es lo que tiene miedo Herodes? Si su poder, su reinado era solo decorativo, pero tenían sus privilegios, y hasta eso, él no quiere perder. Entonces, ¿qué hace? Entonces, manda a matar a todos los niños, que nadie le vaya a hacer competencia. Entonces, miren ese mensaje que nos deja la Sagrada Escritura, ¿no? ¿Sí? En primer lugar, ¿cuántos inocentes hoy siguen muriendo? ¿Sí? Hoy, o sea, sí va a ser un responso y un entierro de 30 fetos en la maternidad de nuestra capital, ¿sí? ¿Cuántos fetos, cuántos niños por nacer nosotros matamos? ¿Y por qué los matamos como sociedad? Porque no queremos que nos incomoden. Le llamamos, le ponemos nombres lindos, ¿no? Es que, decimos, embarazos no deseados, le dicen no sé qué otra cosa, ¿sí? Que la mujer tiene derecho a su cuerpo. Pero en definitiva, llámenlo como lo llamen, es matar a un ser en su momento más naciente. Y esto, fíjense, la soberbia de quien toma esa decisión, porque es contrario a la decisión que tomaron nuestras madres, ¿o no? ¿Hola? Sí. ¿Sí? ¿Por qué estamos nosotros presentes aquí? ¿Ah? Porque nuestras madres, ¿qué decidieron? Tener. Decidieron incomodarse, hoy eligieron lo incómodo de un embarazo, ¿sí? Podríamos decir, ¿no? Decidieron por los derechos nuestros y no por los derechos de él. Entonces, y nosotros cuando nos tomamos esta atribución, ¿no? Decidimos, vamos a, por el derecho mío y el derecho del otro, ¿sí? Bueno, eso en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, fíjense, cuántos también olvidados, porque hay distintas maneras de matar, ¿sí? No tan solo de esa forma. ¿Cuántos nosotros olvidamos? Olvidamos. Directamente los sacamos de nuestra órbita, ¿sí? Y son personas ancianas, son personas enfermas, que como no son útiles al sistema y a nuestra vida, las dejamos de lado, no nos hacemos cargo, ¿no? Creemos que solo tenemos que hacernos cargo, tenemos que relacionarnos, ¿no? Tener contacto con aquel que le decimos que puede producir, pero es aquel que puede sacarle ventaja, ¿no? Aquel que nos puede sacar provecho, ¿no? Entonces, la fiesta de los santos inocentes, estos niños, como les digo, si bien no eran recién nacidos, pero más o menos hasta los dos años, ¿sí? Nos muestra este valor de la vida. Es decir, el nacimiento de Jesús incomodó a uno que trajo la muerte para tanto. Ojo, cuánto nosotros, hermanos, tenemos que estar dispuestos a reconocerlo a Jesús, porque Herodes no lo reconoce como el Mesías, porque si no, nosotros también terminamos matando a los demás, terminamos desconociendo a los demás, terminamos ignorando a los demás, ¿sí? Como les digo, con esas distintas formas, ¿no? Con la crueldad del derramamiento de sangre, pero también con nuestra calumnia, con nuestra indiferencia, con nuestra difamación, ¿no? Que nos convertimos en jueces y todo lo demás. Y hoy, hermanos, que coincide esta llegada del Beato Mamerto Esquio, y que lo queremos ir destacando cada vez más a los distintos momentos que él vivió, que él pasó en ese viaje final, ¿sí? Desde Córdoba, en su misión para cubrir un problema, para sanar un distanciamiento, una grieta que había en la rioja, ¿no? ¿Qué ejemplo de dar a conocer? ¿Qué decisión, no? Porque cuando uno inicia un viaje, es fruto de una decisión, ¿no? ¿Ustedes se van ahí de viaje ahora? No, por lo menos en la casa se van ahí. Todo viaje es una decisión, ¿no? Y Mamerto Esquio inició ese viaje, cualquiera de nosotros podría decirte, hubiera esperado, ¿no es cierto? Como se va a alargar en pleno verano, ¿no? Nosotros cuántas cosas a veces posponemos en nuestra vida, no nos decidimos, ¿sí? Y fundamentalmente no nos decidimos a verse, de salir de nuestro pecado. Y este día nosotros lo tenemos que tomar como eso, como la decisión de Mamerto Esquio para no dejar pasar más días y venir y solucionar una situación que estaba siendo conflictiva para una ciudad. Porque no era un grupito nada más, no eran unos privilegiados, era una ciudad, la ciudad de la Rioja, que estaba bajo su responsabilidad. El domingo decíamos, perdón, el 24 de la noche, decíamos esto de que José y María no eligieron el hospedarse y el dar a luz en un PCB, pero se hicieron cargo, ¿no? Bueno, siguiendo este mismo tema, esta misma reflexión, podemos decir, Mamerto Esquio no eligió el venir, sino su decisión estuvo acorde a la necesidad, a los necesitados que había en ese momento. ¿Entienden la diferencia? Nosotros muchas veces, no, yo elegí esto, yo elegí lo otro, yo elijo esto, es decir, fruto de ese egocentrismo que tenemos, que todos tienen que girar alrededor nuestro. No, el servicio es girar alrededor del otro, y nosotros ponernos a disposición del otro. Y como justamente aquí nos marca el texto del Evangelio, vemos cuando nosotros hacemos girar todo alrededor nuestro, matamos, ignoramos, como le digo, con las distintas formas de matar que nosotros podemos llegar a concebir o a ejecutar. Mamerto Esquio dio la vida, pero para dar la vida a los demás. Más, nosotros también, hermanos, demos la vida como Él, nos decidamos para afrontar la realidad que nos toca vivir. Hoy también frente al temor de esta nueva ola de la pandemia, pero hay otra pandemia que no se ha ido de nuestra vida, y que es la pandemia del odio, del rencor, del pecado de nuestra vida, del pecado de nuestro corazón, que mata mucho más que un virus que puede matar nuestro cuerpo. El cuerpo de Mamerto Esquio fue desintegrado, hasta nosotros en noviembre hemos tenido sus reliquias ahí, unos huesitos, y eso es lo que ha quedado. Nuestro cuerpo quedará así, pero la gloria de Dios a través de él se ha manifestado de generación en generación. Si nosotros recorremos a aquellas personas que tienen sus ascendentes, que han tenido cierto contacto con él, y vemos este ejemplo, como sea, de la gloria de Dios, está vivo, está latente en nuestra comunidad. O con la devoción que le imploramos a Dios a través de él, vemos ese ejemplo de vida, ese testimonio de vida, porque es la vida de Dios, porque Mamerto Esquio pensó en la vida eterna, porque tuvo conciencia de que Dios había pensado para él la gloria que procede del amor de Dios. Hermanos, al recordar hoy entonces a los hermanos inocentes, inocentes no porque sean medios pavos, sino inocentes porque murieron injustamente. También nosotros pensemos en Mamerto Esquio, que él decidió en su vida hacerse cargo de camino hacia la gloria de Dios en este último paso terrenal y que el próximo día recordaremos la entrada en la gloria de Dios. Amén. 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 Amén.